...publicado un tuit que ha revolucionado las redes sociales. Recuerda que hace 42 años estuvo como interventor en una mesa electoral e incluye un cártel de Alianza Popular en el que se pide la abstención. Pero este cártel pertenece al referéndum de la OTAN en 1986 y no al de la Constitución del 78 en el que Alianza Popular pidió el sí. Por cierto, también recuerda que ese año votó por primera vez con 18 años pero en el 78 no se podía votar hasta los 21.